Buen amigo de los canarios, buen amigo de los timbrados, hoy voy a enseñar a hacer grill artesanal. Primero necesitamos gravilla o arena o lo que sea. ¿De dónde lo sacamos? De todos los ríos que hayan con un poquito de chinillo que se lo pueda ingerir los canarios, de la playa, de un río, cerquita, como esto de aquí. Lo vemos por aquí, que está aquí un poquito gordo. Lo vemos así. ¿Qué función tiene el grill? Tiene dos fundamentalmente. Una, el calcio que le damos a los canarios y dos, que es la más importante, con estos trozos de piedrecitas en el estómago del canario, lo que hace piedra con piedra, lo que hace piedra con piedra es, cuando coge la semilla en mitad, rompe la ayuda a la digestión del canario y a la misma vez le quita las diarreas y le añade calcio al paro. Tiene todo eso. Primero, ¿qué hacemos? Nos traemos la tierra, la tierra normal, la gravilla de ríos esta especialmente, la de playa vale igualmente, río, playa, que no tenga mucho, si tiene mucha roca, lo cribamos, abrimos grifos. Esto tiene cloro. Si no tuvierais cloro o lo que sea, le echamos también la guía para desinfectarlo. Lo tenemos que desinfectar y le damos con la goma, le damos con la goma para quitarle lo que es la tierra. Le damos aquí, así. Lo ves que sale aquí el agua muy sucia, se tiene que quedar el agua transparente. Lo grabaré ahora, ¿vale? A ver cuando se queda transparente, para que lo veáis. Así le damos, ¿eh? Vamos pinchando hasta que salga el agua transparente. Buenas de nuevo. Han pasado ya unos diez minutillos. Se queda el agua completamente transparente. Como este agua con cloro, no hace falta echarle lejía. Si no tuvierais cloro, hay que añadirle lejía para matar todas las bacterias que caigan en la tierra, para no darse los paros. Ahora, ¿qué hacemos? Le quitamos el agua y dejamos que se seque completamente. Lo dejamos un día, creo yo, que si no se seca aquí, por lo que sea, yo lo voy a partir. Lo esparo por aquí, que está todo limpio. Y en 24 horas está completamente seco. Y ya lo recogemos. Lo dejo aquí y lo dejamos que se seque completamente. Después lo recogemos todo. Lo recogemos todo. Esto lo utilizaremos para después añadir añadir la sepia y el carbón para que ayude. Y aquí lo dejamos. Sin que ya lo iré grabando. Como ya vamos terminando nuestro viril casero. Buenas. Mira, al final me han durado 48 horas. El secarte lo ha tenido que extender por aquí, por este sitio y lo ha recogido. Después cuando lo recojamos y esté todo aquí, esta es la séptima sepia que en un rallador, rallamos. Rallamos aquí. Si se caen los trozos no paga absolutamente nada. La sepia es una fuente natural de calcio. ¿Lo veis este trocillo? Ahí lo rompemos. Y carbón. Carbón de las barbacoas, carbón vegetal. La sepia es... Esto es natural. Calcio natural. Proveniente de los chocos, se le dice aquí en Málaga. De los chocos. Y se viene aquí. Lo picamos. El carbón natural lo que hace es eliminar la toxina maligna que tenga el estómago. Se lo come y es muy bueno también. Bien. Carbón vegetal. Lo rallamos. Carbón de... ¿qué compramos? Para hacer las barbacoas de toda la vida. Lo rallamos. Para esta cantidad le he echado yo ocho cepias. Y aquí el carbón hasta que podamos. Cuando ya no podamos, en un rallador. Rallamos. Y os enseñaré como queda. ¿Lo veis? Esto lo que tiene es polvo de carbón y polvo de sepia. Esto es bueno. Esto lo que hace es limpiarlo de una fuente de natura de carbón. Lo añadimos todo aquí. Y lo movemos todo. A ver. ¿Habrá piedras más grandes? No pasa nada. Ahora, os enseñaré como se lo come. se lo voy a poner para que vean, esto es gris, con este gris tengo para casi el año entero, es gris natural 100%, que lo podéis hacer en vuestra casa, con carbón, vemos la cepia, los trocitos de cepia y de carbón, esto es carbón, lo que vemos ahí es cepia, se lo comen y le vienen muy bien, ahí vemos ya que están picoteando, están viéndolos ahí, ya está a punto de comer, y se lo añadimos a todo, muy bueno que hay trozos grandes, no pasa absolutamente nada, lo dejamos y no se lo comen, y aquí así, con esto lo que hacemos es que cuando coman con la cepia se lo comen aquí, las semillas de carbón, y se lo van comiendo aquí, y así se lo añadimos a todo el avionario completo, también va a ser de fondo, de fondo de aula, porque come, caga y la arenilla se traga lo que son las heces, y cuando pase tiempo también lo eliminamos, así que hasta otro amigo de los cenarios, hasta otro amigo de los timbrados, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!